Bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Soy Luis Axel Olivares y tengo el gusto de compartir esta sesión con ustedes. Antes de iniciar, recuerden que es muy importante llevar a la práctica las medidas sanitarias que se han implementado durante la pandemia. Lavarse las manos, por lo menos durante 20 segundos, varias veces al día. Usar el cubrebocas correctamente, es decir, protegiendo nariz y boca. Mantener la sana distancia, procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. Sin duda, el siglo XIX es característico por ser una etapa de grandes transformaciones. Con este motivo, el propósito que guiará la sesión de repaso de hoy es explicar los procesos y acontecimientos históricos, segunda revolución industrial, imperialismo y colonialismo. Antes de continuar, recuerden que para realizar anotaciones, solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto para profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. ¿Están listas y listos? Comencemos. En la década de 1860, entra una nueva palabra en el vocabulario económico y político del mundo. Capitalismo. El triunfo mundial del capitalismo es el tema más importante de la historia en las décadas posteriores a 1848. Era el triunfo de una sociedad que creía que el desarrollo económico radicaba en la empresa privada, competitiva y en el éxito de comprarlo todo en el mercado más barato, incluida la mano de obra, para venderlo luego en el más caro. Se consideraba que una economía de tal fundamento y, por lo mismo, descansando de modo natural en las sólidas bases de una burguesía compuesta de aquellos a quienes la energía, el mérito y la inteligencia habían ocupado y mantenido en su actual posición, no solo crearía un mundo de abundancia convenientemente distribuida, sino de ilustración, razonamiento y oportunidad humana siempre crecientes, un progreso de las ciencias y las artes. En resumen, un mundo de continuo y acelerado avance material y moral. Los pocos obstáculos que permanecerían en el camino del claro desarrollo de la empresa privada serían barridos. Las instituciones del mundo, o más bien de aquellas partes del mundo no entorpecidas, aún por la tiranía de la tradición y la superstición, o por la desgracia de no tener la piel blanca, es decir, las regiones ubicadas preferentemente en la Europa Central y Noroccidental, se aproximarían de manera gradual al modelo internacional de un Estado-Nación. Territorialmente definido, con una constitución garantizadora de la propiedad y los derechos civiles, asambleas de representantes elegidos y gobiernos responsables ante ellas. Y, donde conviniera, participación del pueblo común en la política dentro de límites tales como la garantía del orden social burgués y la evitación del riesgo de su derrocamiento. Era el drama del poder europeo y norteamericano con el mundo a sus pies. Era el drama del progreso, palabra clave de la época. Masiva, ilustradora, segura de sí misma, autosatisfecha, pero, sobre todo, inevitable. Casi nadie con poder o influencia, ni siquiera en el mundo occidental, confiaba ya en contenerlo. Hasta aquí la lectura. Como pudieron darse cuenta, durante estos años, el capitalismo trajo profundas transformaciones debido a los avances tecnológicos producidos durante la Primera y Segunda Revolución Industrial, los cuales, a su vez, impulsaron la creencia de que el mundo europeo se encontraba en un continuo progreso destinado a la conquista del mundo para así compartirlo. Pero, vamos por partes. Durante la Primera Revolución Industrial, que comprende aproximadamente desde 1760 hasta 1860, aparecieron nuevas fuentes de energía, como el carbón, el vapor, la energía hidráulica y la energía eólica. Además, se inventaron el ferrocarril y el barco de vapor, como impulsores de la producción material. Para la Segunda Revolución Industrial, durante el decenio de 1870, hubo un avance revolucionario en la tecnología. Aparecieron las turbinas, el motor de combustión interna, la electricidad, la cinematografía, entre muchas otras. Las transformaciones en la sociedad y en la naturaleza que trajo consigo la implementación de las máquinas, la creación de nuevos sistemas de producción, generó cambios en las formas de vivir. El carbón como materia prima para el funcionamiento de las máquinas, sustituyó el trabajo manual y aumentó la producción en gran medida. La industrialización también trajo consecuencias para las ciudades. Antes, las fábricas se situaban a un costado de los ríos, pues el agua de estos ayudaba a mover las máquinas. Con la invención de la electricidad, esta podía producirse en algún sitio y transmitirse mediante cables a otros lugares. Esta innovación permitió que las fábricas se localizaran cerca de las ciudades, donde había más trabajadores y compradores. Gracias a eso, las ciudades y la industria crecieron a un ritmo acelerado, mondeando el paisaje con puentes, vías férreas y edificios enormes de acero. La aparición de la luz eléctrica hizo que las fábricas y lugares para sociabilizar estuvieran abiertos después del anochecer, las calles tuvieran alumbrado eléctrico toda la noche, y quienes tenían luz eléctrica en su casa podían alargar sus actividades. Esto permitió que muchísimos productos nuevos fueran adquiridos por la recién creada clase media, un grupo social que en adelante se caracterizaría por el constante consumo de productos. La nueva sociedad de consumo construyó una idea en la que la posesión de bienes materiales significaba mayor prestigio social. Otra de las grandes consecuencias de la industrialización fue el surgimiento de la clase obrera, quien comenzó a asinarse en numerosas fábricas bajo condiciones de vida totalmente desfavorables. La explotación de este sector social lo llevaría a organizarse a través de huelgas y otras acciones para exigir derechos indispensables, como una jornada de 10 horas, salario mínimo, seguridad social, entre otras cosas. Los constantes abusos contra esta clase social llevaron a que diferentes pensadores, como Karl Marx y Friedrich Engels y Mikhail Bakunin, entre otros, pensaran en diferentes soluciones para acabar con la explotación y las injusticias. De esta manera, el pensamiento socialista y anarquista influenció a los diferentes movimientos obreros del mundo en su lucha por conseguir derechos básicos. Por otro lado, el siglo XIX fue testigo de importantes descubrimientos científicos. ¿Recuerdas cuáles? Veamos y escuchemos el siguiente video. Veamos algunos de los avances científicos más importantes del siglo XIX. En la física, durante varias décadas, se creyó que las leyes de Newton lo explicaban todo. Pero en el siglo XIX, las aportaciones de James Clark Maxwell sobre el electromagnetismo y el comportamiento de la luz llevaron a la conclusión de que esta no es un objeto, como se creía hasta ese momento, sino un campo electromagnético. Este fue un gran paso para poder usar la luz eléctrica. En la biología, el investigador inglés Charles Darwin desarrolló la teoría de la evolución. Él postuló que todos los organismos descienden de ancestros comunes y que las especies evolucionan por un proceso que llamó selección natural. La evolución de las especies implica pequeños cambios al azar en los genes de una población, de manera que ésta puede cambiar para adaptarse a su medio. En la patología, el científico francés Louis Pasteur, luego de haber observado las enfermedades del gusano de seda, sostuvo abiertamente que las enfermedades humanas tenían su origen en la acción de los microbios. Muchos médicos la consideraron como algo difícil de comprobar. Pero Pasteur fue capaz de probar su teoría, y sus investigaciones lo llevaron a desarrollar vacunas utilizadas para curar la difteria y la rabia. Por su parte, Joseph Lister aplicó la teoría bacteriana de las enfermedades y la cirugía. En aquella época, por las malas condiciones higiénicas en que se practicaban las cirugías, había muchos fallecimientos debido a los gérmenes. En química, John Dalton planteó que las moléculas están formadas por átomos, lo que dio como resultado la primera tabla de pesos atómicos. Dimitri Mendeleev y Julius Lothar completaron la tabla periódica de los elementos. Los avances tecnológicos en la astronomía permitieron la construcción de telescopios de alta capacidad, gracias a los cuales William Gersel pudo hacer observaciones de nuestra galaxia, en particular de las nebulosas, y el campo de estudio de los planetas se amplió aún más. Todos estos avances de la ciencia tuvieron una gran incidencia en las visiones que se plantearon en este siglo sobre los seres humanos y la sociedad. En el siglo XIX, los descubrimientos y avances científicos fueron aprovechados para mejorar los niveles de vida de la población, como fue el caso de las vacunas y los métodos antisépticos. También se desarrollaron nuevas formas de comunicación a partir de la teoría del electromagnetismo, como el telégrafo, el teléfono, la lámpara incandescente, el tranvía y la radio. Además, se sentaron las bases para los avances tecnológicos y científicos que se desarrollarían durante el siglo XX. Aunque actualmente muchos de estos inventos han quedado en desuso, para ese opaca fueron revolucionarios. Esto nos habla del cambio en la historia. Pasemos ahora a otro tema de gran importancia durante la segunda mitad del siglo XIX, el imperialismo. Podemos entender al imperialismo como el proceso de dominación territorial, político, económico o cultural que ejerce una nación industrializada sobre otra en una posición vulnerable. En este sentido, el imperialismo se dio, sobre todo, desde las potencias europeas y los Estados Unidos de América hacia los territorios africanos, asiáticos y americanos. Las causas que llevaron a la dominación de nuevos lugares fueron muy diversas. Por un lado, las causas económicas tenían completa relación con el proceso del capitalismo y la industrialización. Debido a la expansión económica y al exceso de productos en Europa, se buscaron nuevos mercados donde desplazar esos productos, pero también de dónde conseguir materias primas y mano de obra más barata que permitiera el incremento de las ganancias de los capitalistas. A su vez, la búsqueda de nuevos territorios por explotar suscitó una competencia entre las potencias europeas por demostrar cuál de ellas era superior a las demás. El desarrollo de su propia industria también les daría una ventaja económica y militar en caso de estallar algún conflicto. Por otro lado, también hubo causas culturales. Estas se referían, sobre todo, al mito de la civilización, el cual retomaba las ideas pseudocientíficas de Herbert Spencer, quien afirmaba que las supuestas razas humanas más fuertes estaban determinadas a dominar a las más débiles. En este esquema, los europeos serían la cúspide de la civilización y a ellos que respondería el dominio del mundo para supuestamente civilizarlo. Para identificar la relación entre la industrialización y el imperialismo, presten atención al siguiente video. Entre 1850 y 1875, Europa vivió un periodo de prosperidad. Las compañías industriales y financieras crecían rápidamente. Desaparecieron los obstáculos al libre comercio y se expandieron las rutas marítimas y las líneas de ferrocarril. También se descubrieron nuevas fuentes de energía, como el petróleo y la electricidad. Pero para mantener este ritmo de crecimiento y desarrollo, se requerían más materias primas para la industria y nuevos mercados para sus productos. Estas fueron las principales razones por las que, a mediados del siglo XIX, Europa inició una segunda etapa expansionista sobre África y Asia. Pero otra motivación, no menos importante, fue la idea de que este crecimiento les otorgaba prestigio y además cumplían una misión civilizadora. Estaban convencidos de que debían educar a esos pueblos, a los cuales consideraban inferiores. En siglos pasados, África ya había sufrido por la colonización y esclavitud de sus habitantes, pero a partir del siglo XIX, padeció la mayor invasión y extracción de sus recursos naturales, como oro, maderas finas, caucho y diamantes, entre otros. Los británicos se justificaban argumentando que la colonización de África era una misión civilizadora, como lo declaró Joseph Chamberlain en 1897. Sostengo que nuestro gobierno trae y ha traído seguridad, paz y relativa prosperidad a países que nunca antes habían conocido estas bendiciones. Al realizar esta obra de civilización, estamos cumpliendo lo que creo es nuestra misión. Los países europeos se establecieron en África y Asia. Debido a su riqueza natural, tenían oro, plata y otros metales, además de materias primas para la industria, como el algodón y colorantes. En la carrera por el dominio del mundo, lideraba el Reino Unido, que, debido a su poderío marítimo y control comercial en territorios de África y Asia, al iniciar el siglo XX, tenía el control de una cuarta parte del planeta. Durante este periodo, se consolidaron otras potencias imperialistas, como Estados Unidos de América, Francia y Alemania. Dentro de los países que luchaban por estar entre estas naciones, se encontraban Japón, Italia, Rusia y Bélgica, mientras que otros intentaban no perder su auge del pasado, como el Imperio Estrúngaro y el Imperio Turco Otomano. Estos países y Japón, como invitado, acordaron reunirse en la Conferencia de Berlín en 1884. Esta reunión internacional inició porque Bélgica, Portugal y Francia querían adueñarse del Congo, un extenso territorio en el centro de África. Sin embargo, algunos países expresaron que tenían deseos de fundar nuevas colonias en este continente. Y la discusión alcanzó nuevas dimensiones. Desde luego, ningún país africano fue llamado a esta reunión. Los países representados en Berlín acordaron el reparto del continente africano. Reino Unido y Francia recibieron los territorios más extensos, aunque también Alemania, Italia y Bélgica recibieron territorios importantes, aunque no tantos como deseaban. Las colonias recibidas eran enormes en comparación con los territorios originales de cualquiera de esos países. Por ejemplo, el Congo belga equivalía a 76 veces el territorio que Bélgica tenía en Europa. Desde esta colonia se extraía caucho y marfil. En pocos años, los países europeos se adueñaron por la fuerza de casi todo el continente. Hubo resistencias, como la de los Zulu y los Ashanti, que derrotaron en diferentes ocasiones al Reino Unido, el mayor imperio del mundo. En Libia, que había pertenecido desde 1521 al Imperio Turco Otomano, hubo rebeliones cuando el territorio pasó a manos de Italia. Pero el único país que resistió la invasión europea fue Abyssinia, hoy Etiopía. Los italianos, que ya habían conquistado Eritrea y Somalia, intentaron conquistar el Reino de Abyssinia, que tenía alrededor de 3.000 años de haber sido fundado. Pero sus habitantes lucharon para mantener su independencia y los italianos fueron expulsados. Para 1914, en territorio africano, solo conservaban su independencia Iberia y Etiopía. En Asia, se obligó a China a abrir diversos puertos para el comercio, con Occidente. Mientras que la India se convirtió en el principal territorio explotado por la corona británica, sufriendo su población un profundo racismo por parte de los colonos y funcionarios británicos. Esta situación se repitió en todos los territorios colonizados. Un profundo racismo que en muchos casos fue interiorizado por la población local, justificando así el dominio europeo sobre el mundo. Pese a ello, muchos pueblos resistieron y defendieron su cultura. Para sintetizar los principales acontecimientos y procesos estudiados en esta sesión, vean y escuchen con atención el siguiente video. A principios del siglo XVIII, Inglaterra extraía materias primas de sus colonias en Asia. Por ejemplo, en la India. Comenzó a elaborar manufacturas y a exportarlas al resto de Europa. La aparición de la máquina de vapor provocó un gran cambio que favoreció la producción. A este proceso se le conoce como revolución industrial y dio un fuerte impulso al comercio mundial. De esta manera, la burguesía se fortaleció y se esparció el capitalismo, un nuevo sistema económico que requería de materias primas a gran escala para elaborar más productos. Además de la fuerza de trabajo de muchas personas, aparecieron las fábricas y dio inicio al proceso de industrialización. Fue así como las relaciones sociales se transformaron por completo. La burguesía tomó el control de la industria mientras que el campo se convirtió en propiedad privada. Muchas personas perdieron sus tierras y otras tuvieron que trabajar a cambio de un salario. También surgió un nuevo grupo de trabajadores que elaboraron en las fábricas, los obreros, quienes vivían hacinados, expuestos a la contaminación de las nuevas ciudades y con ello al cambio de vida y de relaciones con su familia. Gradualmente la industrialización se extendió a otros países europeos así como a Estados Unidos y se vivió un periodo de prosperidad económica. Además, en el siglo XIX se expandieron las rutas marítimas y las líneas de ferrocarril. También se descubrieron nuevas fuentes de energía como el petróleo y la electricidad. A ese proceso se le conoce como la segunda revolución industrial. Como consecuencia, las naciones industrializadas comenzaron a extender su poder hacia regiones con menor desarrollo en África y Asia, muchas de las cuales poseían valiosas materias primas que eran necesarias para la producción. A esta etapa expansionista se le conoce como imperialismo. Se caracterizó porque las potencias industriales europeas comenzaron a competir entre sí por el control de los recursos. La burguesía, mientras tanto, se fortaleció aún más y dominó los ámbitos económico, político y social. Grandes compañías industriales y financieras se establecieron en diversos países. Bajo estas circunstancias, al iniciar el siglo XX, el mundo estaba repartido y lo dominaban los grandes imperios coloniales europeos que rivalizaban entre sí. Como hemos repasado en esta sesión, la industrialización, el imperialismo y el colonialismo tienen una profunda relación. Por un lado, la segunda revolución industrial motivó la búsqueda de formas más fáciles y baratas de producir productos que incrementaran las ganancias de los capitalistas, aun si para esto tuvieran que explotar a sus trabajadores o bien conquistar nuevos territorios. Esto llevó al desarrollo del imperialismo, una práctica que, si bien se había dado en los siglos anteriores, durante la segunda mitad del siglo XIX, tuvo como causa principal el crecimiento del capitalismo y de las potencias europeas. Finalmente, la explotación de diversas poblaciones en África y Asia llevaron al establecimiento de colonias desde las cuales se impondría la cultura europea, suprimiendo las formas de vida diferentes y explotando sus recursos naturales para el beneficio de las naciones imperialistas. Para consolidar sus aprendizajes sobre estos temas, les invito a que realicen el siguiente reto. En su cuaderno u hojas blancas, tracen un diagrama de Ben o de conjuntos como el que se muestra en la pantalla. En él, coloquen los tres procesos históricos estudiados en la sesión de hoy, la segunda revolución industrial, el imperialismo y el colonialismo. En el centro, expliquen la relación entre estos tres temas. No olviden que pueden ilustrar su esquema. Recuerden que para resolver el reto de la sesión, pueden apoyarse en su libro de texto y en los retos de las sesiones anteriores, como la línea del tiempo. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página con alitec.cep.gov.mx Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx ¡Gracias!